Más o menos 2.8%, fecha de campo entre el 2 y el 6 de agosto del 2013. Y esto va a ser publicado también en Perú 21. Exactamente, Perú 21 como es nuestra alianza estratégica, ¿no? Empezamos. Vamos con el primer cuadro, que es la pregunta de cajón y de fondo, en una encuesta de esta naturaleza, aprueba o desaprueba, la labor de Ollantumala como presidente de la República, aprueba, solo 35% desaprueba, 58% no sabe, no contesta, 7%. Pierde 4 puntos, ¿no? Sigue cayendo 4 puntos, efectivamente. La segunda pregunta. Mira, está el comparativo justo. De este año, ahí está. La boca, ¿no? El agarro, como le dicen. En junio es que cruzan las líneas. Sí. Y luego ya comienza a abrirse en julio, y después del mensaje presidencial sigue abriéndose, ¿no? Sí, 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 como que julio no soluciona el mensaje. Nada bueno, tampoco hubo lo de la Haya, ¿no? Que era su esperanza. El fallo de la Haya le hubiera subido, ¿no? En las encuestas. Sí, bueno, es que habían apuntado a eso, y ahora el fallo de la Haya no va a venir ni siquiera en septiembre, parece que va a venir después de la selección de chilenas. Después de la selección de chilenas, ¿no? Ahí viene la sorpresa, o en todo caso, lo que puede ser impactante. Aprueba o desaprueba la labor de Nadine Heredia. Aprueba 37%, desaprueba 57%. Está volteada, ¿no? Se ha invertido. No, ahora que veamos el comparativo. No sabe, no contesta 6%. Es bajito, o sea, la gente tiene la opinión definida. Sí. Claro, en el comparativo se va a ver cómo se ha movido, ¿no? Mira la montaña rusa que se arma ahí. Sí. Y ahí cae, pues, ¿no? Pero imagínate, en el... Hasta julio aguantó, miren, están empatados. Pero miren, abril tenía 60% de aprobación. Sí, altísimo. ¿Tú qué crees que es esto? ¿La campaña de García? ¿La relación conyugal? Mira, yo creo que la luz verde... La luz verde, tienes razón. Yo creo que la relación conyugal también le ha impactado. Y yo creo que la percepción de la ciudadanía en el exceso de la aparición de la primera dama... Como dijo alguien, por ahí cayó pesada, ¿no? Ya ha demasiado protagonismo, ¿no? Bueno, se ha ido a Cancún, ¿no? Ahora con las niñas está con perfil más bajo. Es bueno eso, ¿no? Para... Es un tema familiar, ¿no? Pero mira, son 20 puntos, Mónica, de 46. Mira cómo se dispara en un medio de puntos. Y mira cómo se dispara de 46 a 57, 9 puntos. Sí, claro, es una caída bien pronunciada. Y abajo más bien, miren, los que no saben opinan, desde mayo está estable más o menos entre 7 y 6, ¿no? Sí, la variación ha sido de 1 o 2 puntos porcentuales, pero la verdad que nada significativo. Está bastante mellada, ¿no? Yo creo que es lo más importante de lo que vamos a presentar ahora este cuadro, ¿no? Yo creo que a la ciudadanía, digamos, en algún momento dijeron, bueno, hasta aquí no más. Pero que se rompió el cristal de un momento u otro, ¿no? Vamos con la pregunta número 5 de esta encuesta de Datum Internacional. Aquí tenemos justamente, por lo que sabe, ha escuchado, leído, considera que el mensaje presidencial de Vistas Patrias fue positivo, negativo para el país. Positivo, 34%. Negativo, 46%. Y aquí el porcentaje de no sabe, no contesta es alto, 20%. Mucha gente pasa el discurso, no lo escucha, lo escucha por momentos. O, simple y llanamente... Eso le fue corto. Le es absolutamente indiferente. Pero fue muy opaco, ¿no? Fue, pues, fue corto, pero sí, no tuvo nada, digamos, resaltante, ¿no? Una balance de NG. Si bien hizo un recuento, lo que pasa es que las ideas fuerza no fueron señaladas con liderazgo, probablemente, ¿no? No, no hizo hasta cosas que se veían decir como preguntas, ¿no? Frases que... Sí. Ahí creo que en el siguiente tienes tú el comparativo, justamente, Aldo. Mira, sí. Respecto al año pasado, ¿no? A ver, con el mensaje de fiestas patrias. Mira, pues, el comparativo es el año pasado, por ejemplo, positivo, cuánto ha bajado, de 57 a 34. El negativo de 46 a... No, de 35 a 46, ¿no? Sí, claro. Y mira, y él no sabe, no contesta de 8 a 20. Qué bárbaro, impresionante. Vamos con la pregunta número 7. Ha perdido entusiasmo, ¿no? Ha perdido entusiasmo, exactamente. No había, en realidad, mucha expectativa. Y creo que, además, él, al señalar dos semanas o una semana antes, que no iba a haber ninguna sorpresa, también... También le enfrió el partido, ¿no? Enfrió el partido antes de comenzar, ¿no? Ahora, ¿qué hubo ofrecido, Mónica? El tema delincuencial, ¿no? Que dio esas famosas 7 medidas, pero no ofreció nada en especial, ¿no? Parece que no fue suficiente. Bueno, ¿qué dice este cuadro? ¿Piensa que el presidente Humala cumplirá o no con lo ofrecido en el mensaje presidencial? Si cumplirá 26%, no cumplirá 57%, no sabe, no contesta, también alto 17%. Mucho exactísimo. Ahora, yo la verdad, ¿qué ofreció? Básicamente el tema del crimen, ¿no? No lo mucho... Sí, bueno... Es más todo enumerativo, ¿no? Las 7 estrategias para la seguridad ciudadana... Y defendió servir al comienzo, ¿no? Nada más. Claro. Pero como promesa, como, digamos, que podía generar alguna expectativa, fueron estas 7 medidas... Le faltó el gas a 12 soles. No, yo creo que ya no se anima a decirlo, ¿eh? Ya no se as... Vamos con el siguiente cuadro, vamos con el siguiente cuadro. ¿Quién cree que gobierna el país? Ollantumala o Nadine Yereya, que pregunta tan dura. Ollantumala, 32%. Mira, Nadine, 43%. Ambos juntos, 20%. No sabe, no contesta, que es muy bajo, 5%. 43% Nadine. Mira. La mariscala. Entre Nadine Yereya y ambos juntos, estamos hablando de 63%. Ahí ya pateas al muerto, ¿no? Mira, ahí queda 32%. Y ahí sí, el no sabe, no contesta, es muy corto. Es más corto, sí. Pero ahí hay un problema, pues, porque todos los errores también se lo cargan a Nadine Yereya. Los errores del gobierno están... Es que ya está listado para rayos, no está recibiendo las críticas. Así es. Vamos con la siguiente, el siguiente cuadro, que viene a ser, si le cree, también esta es dura, le cree o no a Nadine Yereya cuando dijo que no será candidata presidencial en el 2016. Sí le cree, sí le cree, solo un 26%. No le cree... Casi un 70%. 67%, no sabe, no contesta, 7%. Casi un 70%, es decir, todo el mundo piensa que en un momento va a sacar el as bajo la manga y va a ser candidata, ¿no? Sí, en realidad esto es muy significativo. Y yo creo que eso tiene que ver justamente con la última caída de casi 10 puntos en la encuesta y en el respaldo que tiene Nadine, ¿no? Y la última que no tiene que ver con la pareja presidencial, ¿no? No, con Nancy Obregón, ¿no? Que también es un tema, sí, es un tema importante, ¿no? Nancy Obregón está procedada por narcotráfico y terrorismo. ¿Piensa que el presidente Humala tenía conocimiento o no de sus presuntas actividades ilícitas? Sí conocía, mira, esto es delicado, ¿verdad? Porque es narcotráfico, 52%, no conocía, 27%, no sabe, no contesta, que es bastante alto, 21%. Pero mira, hay una suspicacia. Prefiero yo no creer que él haya estado al tanto, ¿no? Yo también, ¿ah? Esto ya, sí, esto ya estás hablando cosas muy buenas. Prefiero no creer lo que a mí me llamaba mucho la atención desde antes, porque estas voces se escuchaban desde el principio, incluso de cuando ella fue congresista del nacionalismo, era que los principales dirigentes de Gana Perú, en ese momento, la defendían a capa y espada. O sea, el tema es que endosaban un respaldo y una defensa frenética. Como a Huataz, poco, o sea, parecía el perrairre con Abimael, la manera como la defendió a Huataz y le dio chamba incluso. Eso es lo que a mí más me sorprendió. Y por eso, si es que finalmente sentenciada y se prueba esta acusación, sí va a tener un impacto en el gobierno... Podría tener hasta ramificaciones, ¿no? Delicado. Complicado, muy complicado. Bueno, vamos a tener una segunda parte que tiene que ver con el tema económico de esta encuesta de Datum Internacional en el siguiente bloque. Pero ahora nos vamos con un tema que también ha generado una serie de suspicaciones.